...nuestros de COS que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.co.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del super seco de mil millones de pesos es... 5... 3... 0... 6... de la serie... 327. Repito, el número ganador es 5306 de la serie 327. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención que llegó el momento más esperado de la noche. Ahora vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches, Joanita. Buenas noches para todos. Como delegada de la Gerencia General, autorizo se juegue el premio mayor por 7 mil 200 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Delegada, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olvide que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Lotería Santander y en Twitter como ArroaLotes Santander. Y nuestro número ganador del premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos es... 9, 0, 8, 7, de la serie 253. Repito, el número ganador de nuestro premio mayor es 9087, de la serie 253. Muchas gracias.